Los conocimos esa vez Una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Te pregunté si estabas bien Me dijiste yo no lo sé Y nos cayó la noche platicando Era una tarde gris cuando te vi Y en un segundo cambio de color Enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia dos enamorados Nos conocimos esa vez Una tarde que empezó a llover Tu carita triste y el pelo mojado Era una tarde gris cuando te vi Y en un segundo cambio de color Enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia dos enamorados Era una tarde gris cuando te vi Y en un segundo cambio de color Enamoré de ti y tú de mí Bajo la lluvia dos enamorados 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 Bajo la lluvia dos enamorados